Estamos en Juramento y Cuba, visitando en el barrio de Belgrano, uno de los edificios más antiguos de la ciudad de Buenos Aires, que pasó por muchas instancias, pero que en la actualidad es el Museo Sarmiento y retrata por excelencia su vida y obra. Y como la historia del lugar es tan amplia y hay mucho que contar, vine a hablar con un experto en el asunto. Bueno, Francisco, gracias por recibirnos. Muchas gracias a vos y gracias por visitar el museo. Bueno, Fran, hoy vemos un museo muy lindo, súper arreglado, pero tengo entendido que este lugar pasó por un montón de instancias, fue sede de muchos edificios importantes y me gustaría conocer el principio de este edificio que vemos hoy. Bien, en este caso estamos en un edificio que como pueden ver tiene mucha historia, que tiene que ver con otro presidente, que es el presidente Avellaneda. Todos estos muebles que están viendo acá eran parte de su mobiliario en el momento en que él tuvo su oficina aquí, porque fue sede del gobierno ejecutivo o del Ejecutivo Nacional en el año 1880. Este edificio además es un monumento histórico nacional, ya que aquí se declaró la ley de federalización de la ciudad de Buenos Aires. Esa ley lo que permitió fue que la ciudad de Buenos Aires deje de ser la capital de su provincia y pase a ser la capital de la nación. ¿Cómo llegamos a que en la actualidad sea el Museo de Sarmiento? El Museo de Sarmiento, o todo el patrimonio que tenemos de Sarmiento acá, viene de los nietos de Sarmiento que se lo donan al Estado Nacional. Ese patrimonio va a quedar en guarda en el Museo Histórico Nacional para después venir a este museo en 1938, cuando se transforma en un museo, efectivamente. Sarmiento, como padre del aula, en esta sala, que se llama Buenos Días, señoritas, infancias y maestras dicen presente, tenemos un poco esa obra o el principio de esa obra, que es la articulación o el armado de nuestro sistema educativo. ¿Por qué se le dice padre del aula? Se le dice padre del aula por su contribución al sistema educativo en cuanto a lo que es la construcción de escuelas normales, al sistema de profesionalización de las maestras y también a la construcción de escuelas, que fueron muchas. Pero toda esta tarea educativa tiene un principio, que es este libro que tenemos acá. En este libro, que es el libro del primer censo que se hace en Argentina, en el año 1869, en el año 1869, conteos de la población siempre hubo, pero lo que se agrega en estos censos hechos por el Estado Nacional son preguntas que sirven para hacer políticas públicas. La primera pregunta que hace este censo es, ¿sabe usted leer y escribir? Y ahí tenemos el dato, el primer dato de analfabetismo en Argentina, que en 1869 llegaba al 82%. ¿Y por qué este lado entonces estamos viendo como esta pintura de plantas? Bueno, esta pintura, que es un acrílico sobre pared, hecho por una artista llamada Lucila Domínguez, lo que nos muestra son las especies de plantas, la flora que trae Sarmiento y que hoy en día podemos ver, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires. No sé si reconoces alguno. Sí, hay uno que me causa una alergia tremenda. Todos nos acordamos de Sarmiento. El plátano, ¿puede ser? El plátano. Nos acordamos de Sarmiento cuando estamos estornudando, porque ese bendito árbol que da esas pelotitas amarillas es un árbol que trae Sarmiento para usar en temas urbanísticos. Después podemos ver otros, como la higuera, que en realidad están ahí porque hacen referencia a la madre, o el eucalipto, que si podemos ver también en el patrimonio del museo tenemos las cartas de envío y recepción, porque esos primeros árboles venían en cartas dobladitas que traían esas semillas. Y después podemos ver otras que tal vez son más conocidas, como la mora, que no la trae Sarmiento, pero lo que trae es ese gusanito que está dibujado ahí abajo, que se alimenta de la hoja de la mora, que es el gusano de seda. El gusano de seda trae el gusano de seda, que lo conoce en París. Y después tenemos otro por allá, que Sarmiento no es que trae las uvas, sino que trae el Malbec. El Malbec es un vino que lo va a introducir Sarmiento en la zona de Cuyo. ¿Esto es un cuadro de una luna? ¿Es una foto de una luna? Sí, muchas veces llama la atención el cuadro de la luna, o esta fotografía, que en realidad es una albumina que le regalan a Sarmiento, y si se fijan la fecha, el año es 1865. Faltaba mucho todavía para que el hombre llegue a la luna. Y esta albumina forma parte del patrimonio del museo, porque a Sarmiento se la regala un hombre que se llama Benjamin Gold, un astrónomo alemán que estudiaba ciertos fenómenos que no se podían ver desde el hemisferio norte. Lo conoce a Sarmiento en Estados Unidos y le propone la creación de un observatorio astronómico en Córdoba, que se va a concretar recién en su presidencia. Es el primer observatorio astronómico del hemisferio sur. La vida y obra de Sarmiento, la cual es muy extensa y muy interesante. Te agradezco mucho por habernos recibido. Bueno, muchas gracias a vos, Flor, por haber venido. Muchas gracias por el recorrido al museo. Y bueno, invitarlos a que puedan participar de las actividades y venir a este museo, que está abierto de martes a domingo, desde 10 a 18. Nos pueden buscar en las redes sociales como Museo Sarmiento, en Facebook, Instagram y todo lo que quieran. Y siempre también el museo está abierto para los recorridos educativos que damos desde el área educativa. Y eso también se pueden, a través de la página, inscribir. Bueno, como siempre les digo, la próxima semana vamos a seguir recorriendo Buenos Aires para conocer más historias. Chau. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete al canal y activa la campanita. Y si querés ver toda nuestra programación en vivo, entra a www.unifetv.com. Sumate Unife. Sumate un buen día.